Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar Tú te quedas tan callada, no me explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada, sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme, si me marcho ya Tú bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar Si es seguro que esta noche, sin dormir la encontraré Y sé también que no me hará ningún reproche Y perdón le pediré Pero debes comprenderme, si me marcho ya Tú bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar ¿Para qué fingir, cariño? Que no te dé da Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida una vida y el amor de verdad Solo debes comprenderme Sí pues, Joao, sí pues, usted es romántico, es romántico Bien, encantado compañero, entrenadores de pie, los felicitan Buena presentación, maestra Eva y John ha disfrutado la canción La he visto cantando junto a Joao Joao, lo máximo esta canción y lo máximo tu interpretación De verdad, tu interpretación ha sido magistral Yo creo que tú eres romántico 100% No te vayas por las ramas, sigue en este camino Calimpa tiene mucha razón cuando dice que cuando te encuentras Ya de ahí no tienes que moverte Te felicito hijo, mereces quedarte Gracias Eva, ya sabe que es romántico, ya probó otro género Pero este, este es el que le va, así que hay que seguir por esa línea Jerry, ¿es su equipo? Bueno, imagínate de lo bien que le has hecho que me levantaste a Eva Seguimos con lo mismo Ayer tuviste una noche que no fue la mejor noche Pero hoy verdaderamente has cantado como si fuese una final Te felicito Y así tiene que cantar de ahora en adelante Como si fuera una final cada presentación Porque faltan pocas semanas para saber Quién es la voz Perú de esta segunda temporada Mensaje de texto Vamos a pedir votación al 9966 Con la palabra voz espacio Joao Y desde un fijo al 14172 Y siga las instrucciones Atención, último corte comercial Para votar por el equipo de Jerry Rivera Hoy usted decide quién se queda Y quién se va de la competencia Volvemos con el show de resultados Aquí en la voz Perú, no se mueva